Un joven resultó herido tras ser arrollado por una mula. El hecho se registró a las afueras del Colegio José Eugenio Martínez de Valledupar. El hecho se registró la noche de este jueves a las afueras del Colegio José Eugenio Martínez de Valledupar, luego de que un adolescente quien al parecer es un azotero se le cruzó de repente en el camino a una mula. Tras lo sucedido, decenas de jóvenes e incluso algunos estudiantes de dicho plantel atacaron a piedras al vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los policías quienes controlaron la situación. El joven fue trasladado a un centro médico en donde se recupera de los golpes que sufrió. La comunidad le pidió a las autoridades, padres y demás entes gubernamentales controlar dicho tipo de actividades que ponen en peligro la vida de los jóvenes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.